Por casa, hasta este mes estábamos pagando Dos cuentas de Amazon Prime Una de Netflix en Ultra HD, la más cara Una de Disney Plus también en Ultra HD Otra de TV Plus Y según el mes, y lo que se publique, otra de HBO Es decir, en total, y considerando que HBO no lo tenemos activo todo el año Pagamos por casa más de 500€ anuales para ver contenido en streaming Y sin embargo, cada vez más me encuentro en la tesitura de que Justo lo que quiero ver, no está en ninguna de las plataformas Hoy vamos a hablar nuevamente de la ensignificación de las plataformas de streaming de contenido audiovisual Y cómo, debido a ello, cada vez más usuarios están volviendo a los nuevos tordens Dentro vídeo El negocio de las discográficas lleva décadas funcionando como un cártel de la mafia en muchos sentidos De hecho, ya hace años escribí una pieza comparando la industria discográfica con la santa inquisición española Con esto, te lo digo todo Pero, algo hay que reconocerles Han sabido ponerse de acuerdo y ofrecer al mercado un servicio pensado en el consumidor Y no solo en sacar billetes Me refiero, por supuesto, a Spotify Pero no nos adelantemos tanto Algunos, los viejos del lugar, recordaremos Aún cuando, a finales del siglo pasado Las discográficas nos vendían la música al peso Ya podía gustarte una o dos canciones de un grupo en particular Que si querías escucharlas, tenías que comprarte el álbum completo Bajo este escenario, Sim Parker, de 15 años Show Phoning, de 14 Y el latinoamericano Hugo Saez, de 15 Se juntaron una lluviosa tarde de junio de 1999 Para sacar al mercado un servicio que lo cambiaría todo Y cuando digo todo, es todo Hablo, por supuesto, de Napster Un servicio de distribución de archivos de música en formato MP3 Su particularidad Que lo hacía mediante peer-to-peer Más conocido por sus siglas P2P Un protocolo de intercambio de archivos descentralizado De pronto, cualquiera del de su ordenador Los móviles aún Solo eran móviles y no smartphones Podía buscar una canción en particular Y darle a descargar Al hacerlo, ese archivo no se estaba bajando de un único servidor Sino que era el resto de ordenadores de otros usuarios de la misma red En ese mismo momento Que estuvieran conectados a internet De donde se obtenía la descarga Cada usuario de la red P2P Por tanto Es a la vez cliente y servidor De manera que se elimina de un plumazo Los dos principales problemas de los sistemas centralizados El colapso del servidor Cuando muchísimos usuarios Quieren acceder a un mismo contenido Por ejemplo El lanzamiento de un nuevo single De una banda popular Y la dependencia de ese servidor en particular Si por lo que sea el día de mañana Alguien borra ese archivo En el servidor centralizado Los nuevos usuarios que quieran descargárselo Ya no pueden Sobre esto último Por cierto Tienes otro programa en el podcast Que te enlazo en la descripción Pues fíjate Si la idea Tenía potencial Que en tan solo un año Napster pasó De no existir A ser usado a diario Por decenas De millones de personas En todo el mundo Napster había abierto la caja de Pandora Como el propio Steve Jobs Reconocería años más tarde En 1999 existió ese fenómeno llamado Napster Cerró en 2001 Pero nos demostró algunas cosas Nos demostró que internet estaba hecha Para la distribución de música Steve Jobs Apple Music Event 2003 La compañía multimillonaria Creada por estos tres chicos Acabaría Como cabría esperar En los juzgados Por parte del lobby discográfico Consiguiendo un año más tarde Que fuera obligada A cerrar sus servidores Y pagar una multa Pero no se le puede poner Puertas al campo Y como era de esperar A la caída del rey Surgieron muchísimos más servicios Distribuidos Que si Ares Que si Emule Que si Edonkey Etcétera Servicios donde De pronto Bajar una discografía Entera de cualquier artista Era solo cuestión De poner el nombre Y elegir entre las múltiples opciones Que aparecían Un protocolo El P2P Que para colmo Hacía milagros Exprimiendo al máximo Las redes de conexión De 56K Pues si Alguien de la generación Z Escucha esto Como el wifi Que tienes en tu casa Pero unas 12.000 veces más lento Que era lo que la mayoría teníamos Al estar compartiendo Y por tanto Descargando en paralelo Pequeñas partes De un mismo archivo Desde diferentes servidores De la descentralización De plataformas A la centralización comercial Lo que está claro Es que había negocio En esto de ofrecer Música en internet Y así llegaría Apple Con su Apple Music Que básicamente Era lo mismo que Napster Pero legal Con el pago de licencias A discográficas De por medio Y triunfó Vaya que si triunfó Es más Creo que No tengo Casi ningún amigo Que no acabara comprando Un iPod Y por tanto Usando iTunes Como plataforma Para pasarle la música De hecho Si quieres que le dedique Un futuro episodio Del podcast A hablar como En apenas un par de años Sony pasó de ser La reina absoluta De las ventas De reproductores El mp3 Mp3 a prácticamente Desaparecer del mercado Por la irrupción Del reproductor Mp3 de Apple El iPod Que para colmo Era muchísimo más caro Me lo dicen en comentarios Y me lo apunto El caso Y volviendo Al tema Que nos compete Es que desde entonces En la industria musical Lo han tenido claro Primero con Apple Music Y más tarde Con la europea Spotify Juntos Son más fuertes Que como ya hemos repetido Hasta la saciedad Estos últimos años Los consumidores Estamos dispuestos A pagar por un servicio Que nos facilite la vida Que la piratería Es un problema Creado por la industria No por el consumidor Y hoy en día Spotify Ofrece justo eso Una única plataforma Donde vas a encontrar Prácticamente toda la música De occidente Que se te ocurra Hasta mi primo Que era de los típicos Que tenía una colección De vinilos Y CDs enormes Ha ido paulatinamente Vendiéndola Y rindiéndose A la comodidad Que supone pagar Los escasos 10 euros Al mes Que cuesta Spotify Y teniendo por tanto En cualquier lado Acceso a un catálogo Casi infinito De canciones El sector audiovisual Parecía tenerlo claro De la música Saltamos al cine Y la televisión Una industria La audiovisual Que parecía Estos últimos años Quererle Seguir la pista A la industria discográfica La llegada De Netflix Supuso El que muchos Pasásemos De descargar películas Y series En redes torrents Rindiéndonos A la evidencia De que la experiencia De usuario en Netflix Era magnífica Y que Prácticamente Todo lo tenías Al alcance de un clic A un precio Asequible Luego Llegarían Para colmo Amazon Prime Video Incluido dentro De la suscripción De Amazon Prime Y HBO Con todo su catálogo De exclusivos Y también La factoría Disney Star Wars Pixar Marvel Incluso Apple Con TV Plus Fíjate que Si hubiera hablado De esto Hace por ejemplo Un par de años Todo hubiera sido De color de rosa Teníamos donde elegir Y pagábamos Encantados Por unos servicios Bien diseñados Y que nos facilitaban La vida Descargar Contenido audiovisual En internet Es cada vez más fácil Es más Existen plataformas De streaming De contenido Gratuitas Pero aun con ello Siempre tenías que Pegarte con la calidad De la grabación O con los subtítulos O montarte un servidor Plex en tu casa Y tener por tanto Que previamente Hacer las descargas Y adaptar Según el dispositivo Donde fueras a consumirlo Los ajustes de reproducción Para que no se corte Cada poco La emisión Entre eso Y pagar unos cuantos euros Al mes Pues mira Te quedas con lo segundo Todo era por tanto Como En los mundos De Yuppie Hasta que todo se torció Pero llega La enxiftificación De plataformas Ya dediqué un programa De este mismo podcast A este tema Así que No me voy a repetir Mucho Si el tema te interesa Te dejo en el guión De este podcast El enlace Al programa Donde hablamos De los porqués De la enxiftificación De la industria Del contenido audiovisual Para que lo escuches Cuando termines este Pero Quédate con la idea De que Tras el aumento De los tipos de interés Y por tanto El fin De la deuda gratis Muchas de estas Compañías tecnológicas De pronto Se ven en la tesitura De que tienen Que ser rentables Por sí mismas Y no como hasta ahora Que vivían Básicamente De rondas De financiación Así Al principio De ese otro podcast Comenzaba Con lo siguiente En apenas un mes Varias noticias Muy relacionadas Entre sí Spotify Sube el precio De sus suscripciones Disney Plus Sube el precio De sus suscripciones Dazon Sube el precio De su suscripción Netflix Elimina en algunos mercados Su plan básico Y a estas noticias Súmales la cruzada Que estamos viviendo En muchas de estas plataformas Por ejemplo En Netflix Y en Disney Plus Por evitar la compartición De cuentas Este programa Es de septiembre Del año pasado Desde entonces A todo esto Súmale la llegada De la publicidad Incluso para los usuarios Le pago Algo que en su día Aseguraron Por activa y por pasiva Que nunca iba a ocurrir Y que lo han empezado A hacer tanto a Amazon Como Netflix Como Disney Plus Y la subida de precios Otra más Anunciada para este año Sin ir más lejos Disney me avisaba Hace un par de semanas Que nuestra cuenta Costará 20 euros Más al año A partir de la próxima factura Así que junta Por un lado Unos costes de suscripción Cada vez mayores Y asociados A un servicio Cada vez peor En algunos casos Con publicidad En otros Con pérdida de funcionalidades Como era El de poder compartir Cuentas entre miembros De la familia Sin coste adicional Y por otro Un catálogo Cada vez más Diversificado Que obliga a pagar Por cada vez más servicios Si quieres acceder A todo lo interesante Que se produce En el sector Todo esto Recordando que A un golpe de clic Tenemos otras plataformas Las de los torrents Donde está Todo el catálogo Legal y pirata Sin coste Pero con una barrera De entrada Ligeramente mayor La guerra Está servida El fin está cerca Hechas las presentaciones Dos posibles escenarios O bien La industria audiovisual Vuelve a centralizar Catálogos En menos plataformas O bien Cada vez más consumidores Volveremos A las plataformas Descentralizadas Y fíjate Que hay indicios Para pensar Que ambas opciones Están sobre la mesa Sin ir más lejos No sé si te habrás fijado Que Netflix Lleva un par de meses Ofreciendo algunos exclusivos De HBO Por ejemplo Bramford Brothers De Paramount Por ejemplo Yellowstone Y hasta de la hermética Disney Anatomía de Grey Cómo conocí a vuestra madre Perdidos Prison Break No solo eso Son muy buenas noticias El hecho de que Entre las series Que más éxito tuvieron En Netflix En 2023 Se haya colado Switch Una producción Que no es de ellos Y que para colmo Se emite también En Estados Unidos En Peacock Una plataforma De Universal Es decir Ni tan siquiera Tienen la exclusividad En streaming Ted Sarandos Dice que el creador De Switch Aaron Kors Lanzó su nuevo Spin-off A Netflix Años antes De que la serie OG Se convirtiera En el mayor éxito Del servicio Reportaje En IndieWire Quizás estemos Por tanto Ante la vuelta De una plataforma Centralizadora A lo Spotify Pero en el sector Audiovisual Y si es así Netflix tiene Todas las papeletas Para conseguirlo Mientras tanto Revolotea por la mente De algunos El volver A las descargas Y el streaming Via torrents Un ecosistema Por cierto Que no ha hecho Más que crecer Y sofisticarse Desde 2019 Y según la empresa De análisis Muso Los sitios De descarga Sin permiso Han aumentado Un 12% De tráfico Escucha Las visitas A sitios web De piratería Han aumentado Un 12% En los últimos Cuatro años Según un reciente Estudio Se realizan Más de 385 millones De visitas diarias A sitios web De piratería En línea Reportaje En Fast Company Atrás Queda esa época Del emule Donde te jugabas Descargar una película O un malware A día de hoy Los que se llevan El gato el agua Son los AR Con dos R Radar Para películas Sonar Para series Bazar Para subtítulos Reader Para ebooks Prolar Para indexador Servicios que automatizan Y organizan El contenido en local Que requieren En efecto Una configuración previa Que puede alienar A muchos usuarios Pero que una vez Montado todo el sistema Operan de forma automática El usuario Solo tiene que dejar El ordenador Barra servidor Encendido Y conectado a la red Para encontrarse Cada vez que quiera ver algo Que ya lo tiene bajado Y accesible En el propio servidor A efectos prácticos Es como tener Un Netflix propio Más pequeñito Pero donde eres tú Quien decide Que catálogo hay De todo el catálogo Creado en el mundo Un servidor Siendo sincero No ha dado Aún el paso Pero lo que sí Hemos hecho por casa Es bajar el nivel De suscripción De algunos de los servicios Contratados Sacrificando por tanto El UHD Ya no No para pagar menos Sino para que al menos No paguemos más que antes Pero te puedo decir Que si las cosas no cambian Seguiremos haciendo cambios Y ojo Me gusta mucho cacharrear Yo ahí lo dejo Y ahora turno para ti ¿Te habías planteado O ya habías hecho Algún cambio En tus suscripciones Para contrarrestar Esta subida de precios Y el peor servicio Que nos están dando? ¿Valorarías la opción De abandonar Las plataformas comerciales Y pasar a usar servicios Descentralizados Como los que te he comentado? Te leo en comentarios En clave digital Es el videopodcast De Pablo F. Iglesias Consultor de presencia digital Y reputación online Si este contenido Te sirve para estar Bien informado Sobre la actualidad En materia de negocios Digitales Reputación y tecnología Te agradecería Que le dieras a suscribirte En mi canal de YouTube O en la plataforma De podcasting Desde donde me escuches Le des a me gusta Me dejes un comentario O reseña Y lo compartas Con aquellos A los que crees Que le puede interesar Seguimos